El cuidado de las mascotas en estas fiestas decembrinas es mantenerlos encerrados, ya que se tiran desperdicios que son atractivos de los perros y derriban la basura en la calle. Le pedimos a la comunidad que nos apoye en mantener sus perritos encerrados para que no hagan tiradero de basura en los contenedores, ya que ahorita la basura que está, el desperdicio que va en las bolsas, por lo general va rica en comida, y esto es muy atractivo para los perros. También mantenerlos abrigados en esta temporada invernal para evitar enfermedades fatales. Mantenerlos abrigaditos, los perritos sí resienten mucho el frío, y puede ser, si no se les dan las condiciones adecuadas para que se proteja del frío, pues puede haber consecuencias no fatales para ellos. Las recomendaciones de estas fiestas navideñas es mantener al resguardo a las mascotas, ya que la detonación de cohetes les afecta, ya que tienen el oído muy sensible. Por la temporada pues hay muchos cohetes en la ciudad, pues todos los niños les gusta jugar con los cohetes, tronarlos, todos los perritos, ese tipo de ruidos al perrito le molesta, ya que tienen el oído muy sensible. Entonces es una, se estresan demasiado los perros, y les afecta y los puede alterar, los puede alterar y al alterar el perrito puede haber una agresión hacia el dueño, o una agresión hacia las otras personas, o que se salga de la casa, lo atropellen o se les pierde ese perro. Jesús Manuel Portillo, Mega Noticias.